La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Le tengo celos porque se cita con otro la mujer que yo me quiero Porque se cita con otro la mujer que yo me quiero En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora Estaba durmiendo con otra persona Me decía que iba a mis amores y me engañaba Y me engañaba Me decía que iba a mis amores y me engañaba Me decía que iba a mis amores y me engañaba Y me engañaba Si no llevaba rosario ni libro como rezaba Si no llevaba rosario ni libro como rezaba En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora Estaba rezando con otra persona La noche de la tormenta mar y como llovía Como llovía La noche de la tormenta mar y como llovía La noche de la tormenta mar y como llovía Como llovía Con que paraguamare se taparía Con que paraguamare se taparía En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora Se estaba secando con otra persona En este mundo se paga amar y todas las cosas Todas las cosas En este mundo se paga amar y todas las cosas En este mundo se paga amar y todas las cosas Todas las cosas, también se secan las flores en mares que son hermosas También se secan las flores en mares que son hermosas En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora Dicen que había muerto, pobre, enferma y sola Tú me dices que no quieres, que yo me acerque a tu vera Y me muero con las ganas, de sentir tu cuerpo cerca Sueño con besar tu boca y me vuelvo loco Siento que mi piel se muere por usar tu piel Es tu corazón de acero y no encuentro amor De poder salir del sueño donde te inventé Tú me dices que no mire a tus ojos frente a frente Que puedes enamorarte y eso a ti no te conviene Sueño con besar tu boca y me vuelvo loco Siento que mi piel se muere por usar tu piel Es tu corazón de acero y no encuentro amor De poder salir del sueño donde te inventé Me dices que me olvidé porque ya no crees en nadie Y yo quiero convencerte porque quiero ser tu amante Sueño con besar tu boca y me vuelvo loco Siento que mi piel se muere por usar tu piel No se da ni cuenta que cuando la miro Por no de la parme me guardo un suspiro Que mi amor callado se entiende con verla Que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que a mi amor despierta Que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concedido Los cálidos besos que no me ha pedido Que en mis noches tristes desiertas de sueño El loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he gozado Porque ha sido mía sin haberla amado Que es su alma fría La que me atormenta Que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar La vida en la inmensidad La vida en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar La vida en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!